Chicos, desafío en Lezama para el Real Madrid de Alberto Toril. Visitamos un campo duro donde el Athletic Club este año se ha hecho fuerte. Solamente dos partidos perdidos frente a Madrid, club de fútbol femenino y frente al FC Barcelona. Vamos a descubrir cómo llega el Real Madrid. Hay lista de convocadas, hay novedades. Esto es Vikingas y Merengues y aquí se habla de fútbol de fútbol femenino. Bueno, pues el Real Madrid que viaja a Bilbao para medirse al Athletic Club. Tenemos ahí viejos conocidos. También ellas tienen viejas conocidas como May Toroz y Ollane que han pertenecido al Athletic Club. Nosotros tenemos viejas conocidas en el conjunto bilbaíno como es David Aznar y como es Naikari García. Y vamos a hablar de cómo llega el Real Madrid. Hoy ha salido de la lista de convocadas del conjunto Alberto Toril. Hay novedades. Vuelve Olga a la convocatoria. Vuelve Sandy Toletti a la convocatoria. Y sobre todo vuelve Sidney Brun a una convocatoria. Veremos a ver si tiene minutos la buena de la jugadora danesa. La delantero centro que estaba cojando buena temporada hasta el momento del partido frente al Jaquen que es el último que disputa con el conjunto madridista. Está ahí teniendo una buena media goleadora porque es una delantera nata. Y vamos a ver si tiene minutos en este partido. Como decía, viejas conocidas allí. David Aznar, todos sabemos su estilo de juego. Un técnico que le gusta tener el balón que lo está plasmando muy bien en el conjunto bilbaíno. Está teniendo la paciencia con jóvenes talentos. Una media edad bastante jovencita. 21 añitos que tiene el Athletic Club. Con jugadoras muy interesantes. Nerea Nevado, Naikari García, la misma Naikari. Ane Azcona. O sea, estamos hablando de un equipo que nos puede meter en problemas. Y sobre todo que utiliza muy bien las armas. Esas llegadas por banda. Suele jugar muy bien de lado a lado. Vamos a ver. Y que nos va a disputar el balón. Un Real Madrid que como digo llega con esas novedades. Sobre todo importantísima. La vuelta de las tres lesionadas. O las tres jugadoras tocadas. Las que no pudieron viajar a Londres. Como es el caso de Olga. El caso de Toleti. Y el caso de Brun. Que llevaba de abajo un tiempo. Sin poder disputar minutos. Pero que con las buenas sensaciones del partido competido. Frente a uno de los ogros de Europa. Se puede decir. Para mí. Más por presupuesto que por juego. Sinceramente. Pero que trae unas buenas sensaciones. De un campo mítico como es Stamford Bridge. Y que esa dinámica debe de seguir. Vamos a ver como plantea Alberto Toril. Este partido. Que once saca. Si por ejemplo Olga está para ser titular. O se decantará por darle continuidad a Sofía Esbaba. En el lateral izquierdo. Si Sandy Toleti. Volverá al once titular. Directamente. O entrará. Disputará algunos minutos en el segundo tiempo. Y sobre todo. Tengo la duda de si jugará Sidney Brun. Algunos minutos o no. En tal caso. Si yo fuera Alberto Toril. Yo pondría mi once de gala. Yo creo que es un partido. En el que ahora vas a tener. Bueno. Salvo el partido del Jaquen. El próximo miércoles. Ya vas a tener muchas semanas limpias. Al caer eliminadas. Por desgracia. De la máxima competición europea. Y yo pues sacaría el once de gala. Teniendo en cuenta. Que el objetivo máximo. Que tiene que tener el club. Es el de ser segundas. Para poder entrar. En esa previa. En esa fase dos. De la previa. De la Women's Champions League. Del año que viene. Es un campo. Donde tienes que arañar puntos. Sobre todo. Conseguir la victoria. Porque una de tus rivales directas. Hasta ahora. Como es el Madrid Club de Fútbol Femenino. Ganó allí. ¿Vale? Entonces. Yo. El once. Pondría a Misa en portería. Banda derecha. Ollane. Por la sencilla razón. De que va a llegar descansada. También. Y que seguramente. Estará motivada. Al ser un partido especial. Para ella. El centro de la defensa. Lo que estamos viendo. Va a ser. Ivana y Katelyn Sousa. Porque hemos conocido hoy. La lesión. Que tiene Rocío. Que va a ir para tiempo. Ese menisco. Que le está dando la lata. Desde hace dos temporadas. Desde aquí. Mandarle un mensaje de ánimo. A Rocío Galvez. Veremos a ver. Si la jugadora del Betis. Fichada hoy. Que hay noticia de última hora. Hemos fichado una central del Betis. De 19 años. ¿Vale? Si entra en convocatoria. Yo. Mi opinión es. Que. Bueno. Fichaste este verano a Sara López. Y yo creo que. Debería de ir. Pero bueno. Debería de tener. Esa posición. ¿No? Al final es una dinámica de club. Pero bueno. Luego veremos a ver. Banda izquierda. Es donde me queda la duda. Yo sacaría a Sofía Esbaba. Simplemente por seguir con la dinámica de Stamford Bridge. Iría. Introduciría a Olga poco a poco. Para ver cómo. Cómo va ese aductor. Centro del campo. Volvería a repetir el de Stamford Bridge. Sinceramente. Yo creo que. Volvería a sacar a Tere. Y a Claudio Zornoza. Porque no hay. Digamos. Una diferencia física. Entre el Atletic Club. Y el Real Madrid. A la hora de duelos. Yo creo que no estamos hablando. De que las jugadoras de Atletic. Sean tampoco ganadoras de duelos. Sacaría a Maite Oroz. Otra ex de la Atletic Club. Volvería a sacar a Maite Oroz. Banda izquierda. Yo sacaría. Si está bien. A Linda Caicedo. Que es lo más normal. Si no está bien. Si después del golpe del otro día. En Londres. Aún sigue rinqueante. No arriesgaría. Pondría a tener a banda izquierda. Naomi Feller. Banda derecha. Y en punta. A Caroline Moller. O por qué no. Bueno. Pues si tienes ganas de derrotar. Pondría a Feller de titular. Y Hailey Raso. Que cuajó un gran partido. El otro día en Londres. Pues por qué no dar continuidad en ese extremo derecho de titular. Vamos a ver. Yo sacaría ese once. ¿Vale? Si yo fuera Toril. Vamos a ver por lo que se decanta el técnico cordobés. Que seguramente tenga el once ya pensado. Sepa por dónde atacarle. Partido. Como digo. Importante para las bandas. Son dos carrileras. Sobre todo Nerea Nevado. Que ya vimos que metió uno de los goles de la temporada. La pasada jornada. En el campo del Costa de Eje Tenerife. ¿Vale? Estamos hablando de laterales largas. Estamos hablando de que juega en sistema en el centro del campo con rombo. O sea con la figura de una segunda punta o media punta. Y que sobre todo tiene dos armas arriba el equipo de David Zaznar. Que son goleadoras natas. A pesar de que Naikari García aquí ya sabemos que no ha sido una jugadora que tuviera mucha suerte en el Madrid. Es una jugadora que allí está cuajando desde que ha entrado en dinámica poco a poco. Ya sabéis que llegó con la pretemporada bien empezada a Bilbao. Está entrando en dinámica. Está feliz. Está contenta. Está generando juego. Porque ella es una generadora de juego. Y sobre todo como digo el peligro de la Neazcona. El remate. Cualquier centro lateral. Es peligro para el Real Madrid. Y que seguramente nuestras centrales tengan que estar atentas. El partido es importante por eso. Justamente el Real Madrid mismo en estos momentos va tercero. Estoy haciendo la previa de cabeza. Van terceras en la clasificación de Liga F. Empatadas a punto con el Levante. Es bastante importante seguir esa estela hasta que tengamos que enfrentarnos al conjunto de Sánchez Vera. Que por lo que estoy viendo Sánchez Vera tiene que estar rezando para que termine enero. Y no le quiten a ninguna jugadora más. Que ha perdido a Mayra Ramírez. Yo creo que el complemento perfecto al Barredondo. Pero yo creo que Sánchez Vera estará rezando el pobre para que acabe enero. Y es importante llegar a ese duelo directo con el Levante mínimo. Empatadas a puntos o por encima del conjunto levantinista. Porque ya os digo. Para mí el objetivo del Real Madrid es acabar segundas. También saber que vamos a tener un enero plagado de partidos difíciles. Tenemos dos partidos muy difíciles contra el Atlético de Madrid. Que hay que señalar en rojo. Los dos son en Alcalá. El día 8. Si no me equivoco. El día 8. Nos enfrentaremos en el primero de ellos. En la Copa de la Reina. Donde yo digo que es una competición. Donde se puede crecer. Donde evitablemente. Si no te toca el Barça en semifinales. Se puede llegar a la final. O sea debería ser el objetivo mínimo llegar a la final. Y que semifinales. Sería bonito tener unas semifinales de Copa de la Reina en el de Estefano. Así que chicos. Volviendo al partido de mañana. Como digo. Para mí mi once. Sería Misan Portería. Ollane. Cátel en Ibana. Y Sofía Svava. Centro del campo no tocaría. Claudia Zornoza. Teresa Velleira. Porque cuajaron. Un buen partido en Londres. Yo dejaría a Toleti. En el banquillo. Banda izquierda. Según como esté Linda. Si aún. Sigo un poquito rinqueante. No arriesgaría. Porque tenemos duelos por delante. También muy importantes. ¿Vale? No arriesgaría a Linda. Sino que pondría posiblemente. La banda izquierda. A Atenea del Castillo. Media punta. Maite Oroz. Creo que es un partido también idóneo para ella. No es un partido. Donde tenga que meter cuerpo. Banda derecha. Como digo. Yo pondría a Naomi Feller. O si voy a rotar a Calor y Moller. Pondría a Feller en punta. Y por la banda derecha. A Hailey Raso. Así que chicos. Ese es mi once. ¿Vale? Esas son las variantes. Así llegan unas. Así llegan otras. Partidazo. El de Zama. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!